Son muchos días que te fuiste Mi corazón está llorando Llorando esta amarga ausencia Y ya no tener tu amor Tengo cantinas y en cantinas Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón Tengo cantinas y en cantinas Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón ¿Cómo pagar este castigo? Y ya no tener tu amor Y recuerdos que no se borrarán De mi mente y mi corazón Tengo cantinas y en cantinas Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón Tengo cantinas y en cantinas Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón Y ya no tener tu amor Y ya no tener tu amor Vivo en cantinas y en cantinas Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón Lentamente mi corazón Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor Con lo que me está matando Lentamente mi corazón Lentamente mi corazón Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor Y ya no tener tu amor Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor Quiero agarrar este dolor